Argentina creará fondo con ganancias extraordinarias por guerra de Ucrania. Así lo anunció el ministro de Economía de ese país, Martín Guzmán. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles, altas, superiores a los mil millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021, tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los mil millones de pesos. El ministro no indicó qué monto podría recaudarse. El sector que se ha visto beneficiado económicamente por la guerra en Ucrania es el de productores y exportadores de cereales como el trigo y el maíz. Guzmán atribuyó la nueva disparada de la inflación, que alcanzó 50,9% en 2021, al shock sin precedentes por la pandemia y ahora la guerra, con muy fuertes presiones en los precios de los alimentos y los combustibles. El gobierno anunció que se otorgará en una sola vez un subsidio de unos 152 dólares a trabajadores informales y otro de unos 101 dólares a jubilados. Para los trabajadores formales se impulsa la negociación de acuerdos salariales entre empresas y sindicatos que eviten la pérdida del poder adquisitivo. El ministro aseguró que las medidas se enmarcan en los compromisos asumidos por su gestión, que recién suscribió un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional por 44.500 millones de dólares. Argentina se comprometió con el FMI a que el déficit fiscal disminuya de 3% en 2021 a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.